La vida me ha enseñado que todo cambia siempre Nada es suficiente, perdí mis lentes viejos Donde no veía la muerte, si fue toda mi suerte Siento que corro, no sé la meta, tantos respiros no me doy cuenta Pero mi alma sigue creyendo que mi vida tiene un porqué Me voy de viaje para estar bien, sin límite Le digo hola al sol de pie Me voy de viaje, me voy de viaje, me voy de viaje Encontré mis lentes viejos, los tenía en escondidos Junto con mis sueños, estaba equivocado por no creer en mí Y pensar que lo intangible de nada iba a servir Siento que corro, no sé la meta, tantos respiros no me doy cuenta Pero mi alma sigue creyendo que mi vida tiene un porqué Me voy de viaje para estar bien, sin límite Le digo hola al sol de pie Me voy de viaje, me voy de viaje, me voy de viaje Me voy de viaje, me voy de viaje Hoy me voy de viaje desde adentro Con mi niño me reencuentro Y lo traigo aquí a vivir Le doy abrazos que no pudo recibir Hoy me voy de viaje desde adentro Con mi niño me reencuentro Y lo traigo aquí a vivir Me dice que mi vida tiene un porqué Me voy de viaje a pasarla bien, sin límite Le digo hola al sol de pie Me voy de viaje, me voy de viaje, me voy de viaje Me voy de viaje, me voy de viaje Me voy de viaje, me voy de viaje Viaje, viaje, me voy de viaje Me voy de viaje, me voy de viaje Viaje, viaje, me voy de viaje Me voy de viaje Amén